La danza regresará Iluminando Distrito de mis rincones Con sus canciones La danza La danza regresará Inca con sus Sonido 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, esos sueños cantan, los olé a banda, me digo yo! ¡Sonidos madrigales y sus tumbas malditas, me llanto yo! ¡Ay, esos sueños cantan, los olé a banda, me digo yo! ¡Sonidos madrigales y sus tumbas malditas, me llanto yo! ¡Y hay esos sueños! ¡Hay esos sueños! Ahí en tus sueños, me sueño, me sueño, me sueño ¡Gracias!